Hola, mi nombre es María Rosario Guantelán Marjuela, estamos en el Laboratorio de Electrónica en la Institución Universitaria Pascual Prado. La práctica que haremos el día de hoy es sobre el teorema de Teben. Esta práctica se hace con la intención o con la finalidad de aplicar y verificar el teorema de Teben. Los equipos, herramientas y componentes electrónicos que vamos a utilizar en esta práctica son una fuente ADC, la cual vamos a utilizar un voltaje de 15 voltios, un multímetro, una oar con las resistencias que nos piden para armar el circuito, un potenciómetro de un K, una pinza, pela cables y cables de conexión. Para esta primera parte del ejercicio nos piden armar el circuito, pero como ustedes ya pueden ver, ya lo tenemos acá organizado en labor. Para este circuito vamos a utilizar una resistencia de 560 ohmios, otra de 680 ohmios, que es esta, una de 470 ohmios, otra de 150 ohmios, la RL, que es de 100 ohmios y vamos a utilizar un voltaje de 15 voltios, que es el que nos va a alimentar el circuito. Para esta tercera parte de la práctica nos piden hallar el voltaje en RL, que en este caso es esta resistencia de 100 ohmios y la corriente de la misma. Ahora procederemos a medir el voltaje de la resistencia y en el multímetro podemos observar que nos está entregando un voltaje de 2.38 voltios. Ahora procederemos a medir la corriente de la misma. Para ella vamos a abrir el circuito, vamos a cambiar la escala y también la punta del multímetro para medir la corriente. En el multímetro podemos observar que nos está entregando una corriente de 23.8 miliamperios, y está en la corriente en RL. Para el punto 4 de la práctica nos piden hallar el voltaje de Thevenin. Para ello lo que vamos a hacer es retirar la resistencia RL, que en este caso es de sin ohmios, como les dije anteriormente, dejamos los puntos A y B abiertos para medir el voltaje entre los dos puntos. Como podemos observar, el voltaje de Thevenin nos da un valor de 9.17 voltios. En este siguiente paso de la práctica nos piden hallar la resistencia de Thevenin. Para ello vamos a anular la fuente de voltaje y la vamos a reemplazar por un cortocircuito. En el paso anterior habíamos retirado la resistencia RL, ¿cierto? El ejercicio sigue igual sin esta resistencia para hallar la resistencia de Thevenin. Podemos observar que la resistencia de Thevenin nos está dando un valor de 285 ohmios. En el punto 5 de la práctica nos piden armar el circuito equivalente de Thevenin, ajustar el voltaje de Thevenin, que nos dio de 9.17 voltios, y con el potenciómetro de un K, ajustar la resistencia de Thevenin, que nos dio de 285 ohmios. En este ejercicio nos piden hallar el voltaje NRL y la corriente NRL. Primero vamos a medir el voltaje y podemos observar que el voltaje NRL es de 2.38 voltios. Ahora procederemos a medir la corriente. Abrimos el circuito y vamos a medir la corriente NRL. La corriente nos está dando de 24.2 miliamperios. En el punto número 6 nos piden comparar los valores obtenidos mediante la práctica y los obtenidos teóricamente. Concluimos con esta práctica, cómo se pueden obtener valores reales pasando de un circuito original a un circuito equivalente.